No te enamores de mi, no te enamores de mi, porque yo soy de la calle y no quiero herir a nadie ni que me echen pulpa a mi No quiero herir, corazón, tu belleza no es para mi Es que no quiero por mi amor, te enamores de mi Soy callejero, y adores de mi pueblo Pues yo soy de la calle, y mi tiempo es sereno Y aunque no puedo negar que mi amor por ti crece Pues yo soy de la calle, y algún día no regrese Porque soy de la calle, no te puedo querer Y desde el principio te fui sincero, te dije que era Porque soy de la calle, no te puedo querer Ahora tú vienes a mi, siguiendo lo que no puedo querer Porque soy de la calle, no te puedo querer Porque soy de la calle, que soy callejero Porque soy de la calle, no te puedo querer Mira yo soy rumbero, y no lo niego que va Porque soy de la calle, no te puedo querer Al natural y de gratis, por eso canto bien fácil Porque soy de la calle, no te puedo querer Escucha lo que dice mi coro, oye, no me enfocas Porque soy de la calle, no te puedo querer A mi me dicen, a mi me llaman, el callejero Porque soy de la calle, no te puedo querer Orina, como dice la letra, conmigo no hay quien se meta Porque soy de la calle, no te puedo querer Como te di ahorita, y aquí no se brinca clave Y eso si tú lo sabes Porque soy de la calle, no te puedo querer Y ahora nos vamos pa'l mambo, chequea mi tampo Que soy de la calle, no te puedo querer Caminando Dame, dame este, dame, dame barito, no, dame barito, no Oye, pupi Uy ¿Por qué te dicen el callejero? Bueno, pregúntale a la gente De aquí que me reviste Donde la calle, no te puedo querer Si tú sabes que yo soy callejero No te puedo querer Y como soy de la calle, quererte no puedo No te puedo querer Pero que digan lo que digan, yo fui el primero No te puedo querer Es muy grande mi sufrimiento No te puedo querer Porque nadie sabe lo que yo siento No te puedo querer Pero mi dulce amor, no pienses en mí No te puedo querer Soy de la calle y no voy a cambiar No te puedo querer No, 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 no ¿Qué va? No te puedo querer Lo que me pida mi cuerpo No te puedo querer Por eso te digo me siento satisfecho No te puedo querer No, 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 no No puedo querer No te puedo querer Cuando quieras Pídelo otra vez No te puedo querer No te puedo querer Oye, nos vamos caminando No te puedo querer Azúcar, hola Me llaman como dice el coro Me llaman el callejero Me llaman el callejero Me llaman el callejero Y eso yo no lo niego Me llaman el callejero Cá, 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 cá José Romero Me llaman el callejero A mí me dicen Por y con venta Me llaman el callejero Que el cartolete en la carretera de nuevo Me llaman el callejero Pa' la escuela con los niños Me llaman el callejero Yo te digo que hasta luego Me llaman el callejero A mí me dicen Por y me llaman Me llaman el callejero Al natural y de gratis Me llaman el callejero Tú a ver, tú a ver, tú a ver, tú a ver Que canto fácil Me llaman el callejero Me llaman como dice el coro Me llaman el callejero Y el cuerpo me pide calle Y eso sí tú lo sabes El cuerpo me pide calle Yo le pago al que me manda que me calle El cuerpo me pide calle C-C-C-C-C-C-Ese es mi clave El cuerpo me pide calle C-C-C-C-C-C-Ese es mi clave El cuerpo me pide calle No, 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 no Que no me llegan El cuerpo me pide calle Pregúntale a Mel Martínez El cuerpo me pide calle Preguntan Camilo Azuquita El cuerpo me pide calle Esa gente sí que sabe El cuerpo me pide calle De la calle, de la calle y de la calle Que el cuerpo me pide calle Se queda como muevo mi cintura Que el cuerpo me pide calle Lo hago con dulzura, también con sabrosura Que el cuerpo me pide calle Oye, pa' afuera, pa' la calle Que el cuerpo me pide calle Oye, pa' afuera, pa' la calle Que el cuerpo me pide calle Cuando quiera así nos vamos Que el cuerpo me pide calle Deja que me voy Soy callejero Y no lo niego Al natural y de gratis No te confundas Callejero soy